La verdad que estamos muy contentos que hayan venido más de 20 cámaras binacionales de comercio de muchos países. Realmente estamos contentos porque es el puntapié inicial para abrir a Tigre al mundo en materia económica, en materia de inversiones, en todos los aspectos. Inversiones inmobiliarias, inversiones en la industria, en el comercio, en las nuevas tecnologías, en el turismo. Y poder, digamos, brindarle a estas cámaras binacionales y a quienes ellos representan cuál es el mapa de oportunidades que tiene Tigre, el mapa de inversiones, para poder generar mejores oportunidades para Tigre, trabajo para los vecinos de Tigre y prosperidad, que es lo que buscamos para toda nuestra comunidad. El Intendente tomó la iniciativa de abrir mercados, de conversar con actores muy ligados a la economía que puedan generar trabajo acá en el municipio. Nosotros siempre decimos que queremos que los vecinos de Tigre puedan trabajar en su mismo distrito, que no se tengan que desplazar a otras ciudades, a la capital federal. Creo que fue positivo el balance, los representantes de las cámaras vieron a Tigre como una oportunidad para transmitir a los empresarios en sus países de origen las posibilidades que tienen acá, en diversos rubros de la economía, la náutica, las industrias culturales, las economías creativas, la industria, la logística, el comercio y el turismo. Realmente damos la bienvenida a que el municipio haya convocado a las cámaras binacionales, que en definitiva son asociaciones civiles que promueven las exportaciones, las inversiones argentinas. Así que creo que hay que saludar esta iniciativa y esperemos que se repita. Inversiones y de desarrollo económico que tengan un triple impacto. El impacto económico, que tiene que ver con que quien viene a invertir obviamente busca una rentabilidad, pero también el impacto ambiental, que tiene que ser de un cuidado del ambiente y también el impacto social. Queremos empresas que vengan y se comprometan con el entorno que las rodea, con la gente que vive en nuestro lugar. Y eso me parece que es virtuoso porque logra un desarrollo que sea armónico, un desarrollo que cuide nuestra naturaleza y un desarrollo que incluya a nuestros ciudadanos.